Bueno, bueno, bueno. Chao, amor. Chao, amor, que ya va a empezar mi cita con la tortista. Listo. Te amo, te amo. ¿Será que ya podemos empezar? Silencio, cariño, ¿qué haces? No vamos a empezar hasta que mis guías me rompiquen. ¿Bien? Ah, ok. Perdón. Qué pena. Bien. Vamos a conectar. Ok. Muy bien, cariño. Mis guías me indiquen. Empecemos. Super. Ahora bien, ¿cuál es tu pregunta? Eh, bueno, la verdad es que... Shh, no digas nada, que estamos muy conectadas tú y yo. Yo sé cuál es tu pregunta. Ok. Tu pregunta es... ¿Será que... siento un... ¿Será que me ama? Esta es tu pregunta. No, no, no. La verdad es que yo quería preguntar... No, cariño. Esta es la pregunta de tu alma. Es que yo lo veo claramente en las cartas que tu alma no se siente segura de su amor. Ah, ok. Pero bien. Indícame el nombre del sujeto. Ah, él se llama José Augusto Mejía. José Augusto Mejía. José Augusto Mejía. Vamos a conectar con la energía de José Augusto Mejía. Es un chef. Tiene los ojos azules, algo de barriguita. Tiene un perro. Bonito. Ha ido a Cancún dos veces en el último año. Y su ex se llama Juliana de la Torre. Bonita. J. Siento... Siento la letra J. Sí, dejo así. Siento una mujer con la letra J. ¿Una mujer? Juliana. Esto es, cariño. Juliana. Sostiene... Sostiene una relación sentimental con ella. Es muy clara. No, pero sí, Juliana. Es la ex. O sea, ellos terminaron hace siete años. No tiene ningún sentido. Ay, cariño. ¿Quién? ¿Con Juliana? ¿Ha estado con Juliana? Y maldita sea, es que yo sabía. ¿Qué es eso? Esta mujer es muy mala. Pues claro, si me está quitando a mi novio, pues cómo no va a ser mala. Obvio es mala. Mira esta carta. Me ha salido la carta de la muerte. Te están haciendo brujería. Brujería de la mala. Cariño, ¿y te van a matar? ¿Me van a matar? ¿Cómo es que me van a matar? No, pero o sea... Tranquilízate, hermosa. Tranquilízate, cariño. ¿Cómo va? Tranquilízate. Todo es malo. ¿Te ha salido la carta del sol? ¿Y a mí qué me importa eso? Eso significa que eres una princesa. Que tienes una energía de atracción poderosa que todos los hombres te desean. Cariño, no todo está perdido. Además has llegado a las manos correctas. Porque aquí te tengo la solución. Tengo este par de manitos. Este, quereme. Y este, espantamujeres. Te lo echas ahí en la partecita de abajo. Pues ya sabes, dos o tres veces a la semana. Y esto es todo solucionado. Y como yo te veo mal, cariño, pues te voy a hacer un descuentito especial. Ay, tan linda. Te vas a llevar las dos por mil euros. ¿Cómo ves? ¿Cómo se te ocurre estar jugando así conmigo, ah? ¿Ah? Y ahorita me debes mil dólares, mil dólares de lo que me va a costar a mí repararme de vos. Yo que soy una princesa y vos jugando conmigo. ¿Cómo se te ocurre? Ay, no, no. Chao. Chao. Le voy a colgar, maldito perro. Chao. 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 Gracias.